Hola mis luceros, ahora vengo a enseñaros una comprita que hice hace ya más de un mes en Aliexpress. Lo que pasa es que esta compra la hice al mismo vendedor y me ha venido, que esto es un lujo, porque cuando haces un pedido de cositas que te gustan, le pides una cosita de una tienda, otra cosita de otra tienda, pues un día te viene, a lo mejor a los 15 o 20 días te viene una cosa, luego después te viene otra, tarda mucho hasta que recibes todo, luceros. Así es que miré, me gustó una cosilla del vendedor y miré toda su página y me gustaron varias, bueno varias, cuatro cosillas que os voy a enseñar, luceritos. Y luego viene todo junto, que es a lo que me refiero, que luego viene todo junto y es mejor, porque es que cuando te vienen una por un lado y otra por otro, como que no, os la voy a enseñar. Mira, pedí esta diadema, no sé por qué, porque luego tengo varias, como en plan colección, pero luego, esperad, que hace mucho ruido, lucero, a ver por dónde puedo abrirla. Pero luego es que no las utilizo, sí, ¿sabéis cómo las utilizo? A ver, esperad. Pues cuando estás a lo mejor fregando, haciendo cosas, que ahora hace mucha calor, te la pones así, aunque yo me suelo poner aquí, así en la frente, para que no me caiga su dorcillo, un pañuelito en la cocina cuando nos metemos en verano, lucero, sabéis que es una locura, que me pongo yo el ventiladorito y aunque tengas el aire de allí, hasta que llega el aire del salón aquí, y entonces me la pongo así y bueno, y te sujetas el pelito para que no te moleste mientras haces las cositas de la... pero mirad qué cuchillería, es que vamos, es que una virguería, mirad qué diadema tan chula, y voy a poner el precio de lo que me ha costado cada cosita, cosita de poco, o sea que no son cosas muy caras, mirad, qué cosa tan chula, qué diadema tan... tan bonita. Algún día para subir un vídeo, cuando os tenga que enseñar más cositas, ya me la pondré para que me la veáis. Muy bonita, muy caprichosa yo. Luego me pedí dos mascarillas, porque yo normalmente al principio usaba las que todo el mundo lleva, esas azules. Pero ya no, yo ya tengo una azul muy bonita, que pone adidas, y otra negra, que son las dos que utilizo, porque tienen filtro, las lavo cada vez que vengo de la calle, se secan enseguida, y me pongo una u otra, la azul o la negra. Pero me he pedido estas, mirad, esta, la acabo de abrir delante de vosotras, de todos vosotros, yo no sé cómo quedará, no me la voy a poner, que me la veáis, porque yo esto lo tengo que lavar. Ah, qué leche, huele a petróleo, yo no sé dónde meterán esto los chinos, yo qué sé, quién los hará. Es muy bonita, es la mariposa, Lucero, vosotros sabéis que a mí me gustan mucho las mariposas, porque yo tengo un vídeo grabado de mi piso, y si os dais cuenta, tengo maripositas en las mamparas de los baños, tengo en el salón, tengo en muchos sitios mariposas, me gustan de todos los tamaños, me encantan. Y me pedí esta, porque me gustó, es muy bonita, no lleva filtro de nada, es sencillita, y digo, bueno, total. Y no tenía otra, nada más que las quirúrgicas, como os digo, esas azules, y que sí, que se compran los paquetes en cualquier sitio ya, marcadora en cualquier sitio. Pero no me suelo yo poner de esas, porque es que me quedan grandes, Lucero, aunque me dé la vuelta, sí me quedan de aquí, amplias, y yo quiero que se me quede aquí. Entonces, por eso os digo que utilizo las otras dos, que son así, me coge toda, todita la cara. Esta pedorrilla que tengo. Y eso, y las quirúrgicas como que me quedan grandes, no me gustan, porque por ahí se te mete todo. Así es que esta ya lo veremos, no me la voy a probar hasta que no le doy una agüita, porque como os digo, Lucero, huele a petróleo. Yo no sé de qué leche de la fábrica o lo que sea, que huele muy mal. Esa y esta. Estas dos me pedí, a ver por dónde las puedo abrir. Nada, que no se tarda. A ver. Bonita. También de maripositas. ¿Veis? Estas azules. Y tiene ahí tres mariposas. Una, dos, tres. Y esa chiquitita tampoco tiene filtro, son prácticamente iguales. Nada más que les cambia el color. Son muy chulas, me encantan. Y muy baratitas, como veis. Luego también me pedí esto, que cuidar, jamía. Luego me pido las cosas porque me encantan, pero luego a lo mejor pues no las saco en la calle. Pero antes muertas, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Mira, Lucero, qué gafas tan bonitas. Si la veis bien, brilla. Tiene aquí brillantito. Ahora os la rimo. Que a lo mejor no me la voy a poner para salir de la calle. No sé, pero me encantó. Y como es que no son productos caros, pues bueno, otra más para la colección. Que también tengo un vídeo de colección de mis gafas. Mirad, qué cosa tan chula. Tan bonita. Ay, no brilla, pero sí le da. Ahora mismo yo aquí las veo brillando por la luz con distintos colores. Las piedrecitas son distintos colores. Pero claro, vosotros a lo mejor no lo sé si las apreciaréis. Pero son muy chulas, son muy bonitas. Está muy bien. Y luego también me he puesto así en la ventana cuando las recibí. Y digo, pues no salió ya al balcón. Y aquí le estuve abriendo todo. Y digo, uy, así a la calle. Qué bonitas. Se ven muy bien. Se ven muy, vamos, que se ven clarito o muy bien. A ver, no son gafas de óptica. Tengo yo unas gafas de óptica. Me costaron carísimas. Pero es que están un poquito rayadas. Y hace mucho que las tengo. Pero estas no. Estas son súper baratas. Pues las pongo un caprichito por tenerlas. Pero son una monada. ¿Habéis visto la forma que tiene? Aquí recto, así. Como unos corazoncitos. Son muy chulas, muy bonitas. Me gustaron. Y me las pedí también del mismo vendedor, como os digo. Aquí. Luego los plásticos estos los tengo que tirar. Pero esto se los tengo yo que desinfectar y limpiar con cositas de los líquidos esos. Si no, pues las frego. Porque ya ves, esto es para fregarla. Le echas agua. O la secas despacito y ya está. Y esta alfombra. Si más que alfombra, lucero, parece. Sigo viendo al petróleo. Uy, me voy a asfixiar. Más que alfombra la tengo que lavar. Parece, yo qué sé. Es que es acorchadita. Es una monada. Mirad. Para aquí, debajo de lo que es. Pues tengo que pedir otra. Del igualita, nada más que un poquito más pequeña, para que haga así una L. Porque esta es recta. Entonces, esta va a ir debajo del fregadero y cogerá parte o casi todo el lavavajillas. Y luego voy a otra más pequeñita, así para lo que es la placa de vitrocerámica. Muy bonita, mirad. Por aquí es así. Y es acorchadita. Mirad, tiene un poquito grosor. Súper suave. Y es así. ¿Veis? Es muy grande. Yo creo que es un metro, un metro diez por cuarenta, más o menos. No creáis que es muy ancha. Pero bueno, es muy chula. Hace como mármol, como suelo negro, de mármol. Y es muy, muy bonita. Ya que la he sacado, pues eso, la he hecho a lavar y la pondré. Está muy bien. Y no tengo mucho más que enseñaros. Si os voy a enseñar una cosita que os va a gustar mucho, mucho. Mucho que no le he comprado nada a la enanilla, a Estivali. Y mirad qué vestidito le he comprado. Mirad qué monería. Qué monería de vestido le he comprado a Estivali. Mirad los puñitos ahí recogiditos, gomao. Qué cosita. ¿Veis? De aquí todo igual. Y luego tiene todo esto. El tul este. Y debajo tiene para que le... Como un cancancillo. Qué cosa más chula. La voy a poner aquí que lo veáis. Aunque no hace mangas cortas, bueno. Ella no va a tener calor. Ella no va a tener ni calor ni frío. Y veis aquí en el hombrito qué cosa más bonita tiene. Es una monada. De vestidito para Estivali. Muy chulo. Hace mucho que no le compraba nada. A ver, tampoco estoy yo todos los días vistiendo a Estivali. Ni juego con la muñeca. La tengo ahí sentadita al adorno y punto. Le limpio el polvito. La peino de vez en cuando. Porque hay veces que... Pues que yo que sé que... Que hay que quitar el polvito. La tengo sentada ahí al aire libre. Enfrente de mí de donde estoy yo. Y está muy rica ahí en su sillita. A ver, le compré roja. Que ya visteis en un vídeo. Y me gustó el vestido. Y hacía mucho que no le compraba nada. Y ya os digo. Digo, qué cosita más mona. Esto lo tiene así. Se le ha arrugado. Pero es así un lacito a un mono. Qué gracioso. El vestido. ¿Queréis que la vista delante? Que haga un vídeo vistiéndola. Decídmelo. Si queréis, lo hago. Nada. Me la saco a Estivali. Y le quito lo que tiene puesto. Y le pongo el vestidito este. A ver cómo le está. Que no tengo ni idea. Pero es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Es muy bonito. Ay, lucero. Qué caprichosa. Pues nada, lucerillos. Ha sido cortito el vídeo. Pero bueno. Ella por lo menos enseñaba que es muy bonita. Tiene un verde precioso. La de además es una monada. Tampoco creo que se aprecie ahí como la veo yo aquí con las luces. Pero bueno, que sí. Ay, sí, sí. Se aprecia. Es muy bonita. Es muy, muy bonita. Oh, una princesa. No me gusta el pelo aplastado. ¿Habéis visto cómo tengo ya el pelo de largo? Me lo corté muy cortito, eh, luceros. Y ya tengo... Yo se lo decía a mis hijos. Ay, mami, te has cortado el pelo demasiado, ¿qué tal? Y digo... Y eso hace... De esto hace cinco meses. Pero es que me lo corté muy cortito, como sabéis. Y digo, para agosto, para los cumpleaños de mi hijo el grande, digo, para agosto tengo yo ya melenita. Y ya estamos en julio. Pues ya mismo, ya mismo, ya me está cayendo aquí. ¿Veis, lucerillo? No, ya tengo ganas. Es que cuando tienes una cosa, pues deseas otra. Y tenía ganas de pegarme el tajo ese que hice. Pero la verdad es que ya cuando me crezca, me lo voy a dejar larguito. Yo me gusta más mi pelo largo. Lo que pasa es que, bueno, también pues lo sanean un poquito. Bueno, lucerillo, que no sé cómo seguir para que no sea tan corto el vídeo. Pero es que ya no tengo nada más que decir. Nada más que... Ay, sí, yo voy a... A ver si me ve. ¿Adrián? ¿Adrián Luna? No. Ay, no me acuerdo cómo es. Es... Ya. Cebrián. Bueno, es Adrián Cebrián. Si me ves, un besito, papi, cariño. Que eres, yo creo que eres mi suscriptor más pequeñito, el suscriptor más pequeñito que tengo. Y me acuerdo mucho de ti. Eres muy linda, muy bonito. A ver si algún día te veo, que te pueda dar un buen abrazo. El día 7 de este mes que estamos, de julio, cumpliste 9 añitos. Así es que, aunque tarde, te felicito desde aquí. Que sé que me ves. Un besito. Cuídate, que te quiero, corazón mío. Un besito para ti y para toda tu familia, ¿vale? Bueno, pues ya está. Y hasta el próximo vídeo. Al próximo vídeo ya, si queréis, me lo decís ahí. Y os enseño a Estíbal y le quitamos la ropilla que tiene. Y le ponemos el vestidito. Al igual le queda grande. Ya lo veríamos, ¿no? Bueno, pues ya se le queda grande. Le recogemos un poquito la manga. No pasa nada. ¿Vale? Venga, lucerillos. Os quiero mucho. Un besito y hasta el próximo vídeo. 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 Gracias.